Gracias por ver el video. Es muy buena química y ahora pues lo que quiero y mi intención principal es llegar al corazón del público por medio de la música, que canten, que gocen y que bailen, así como lo hago. El público de la música regional mexicana es muy receloso y apoya a sus cantantes, pero no lo comparte con que seas actriz y cantante. ¿Será definitivo esto en la música o no? Así es. Bueno, mira, la verdad es que yo siempre he estado alternando estas tres facetas en mi carrera, cantando, actuando, en este caso, conduciendo también. Pero yo le tengo mucho respeto a todo el medio artístico y sobre todo a los cantantes y sé que de repente hay un poco como que ese comentario, pero finalmente creo que mientras te ofrezca un producto de calidad y con respeto al público, pues es como... ¿Tú sentías muy presionada en cuanto al aspecto físico de volver, ya sabes, super en forma y estar muy delgada, a verte muy bien con lo de tu embarazo? Bueno, mira, al principio tuve, lógicamente, la depresión postparto, estuve con todo lo que las mujeres hacemos, amamantando, con fajas, con alimentación, con ejercicio, pero no presionada. Realmente yo cada etapa desde mi embarazo desde que supe lo he disfrutado y sobre todo hasta hoy en día, creo que finalmente es algo que de hecho, curiosamente, durante mi embarazo fue donde estuvimos preparando todo, todos los temas musicales, toda la producción, todo el video, eligiendo temas. Entonces, ese bebé, pues, estuvo ahí también participando de emociones con él. ¿Cómo ha vivido la maternidad ahorita, Leida? Muy bien, afortunadamente muy plena, yo creo que me considero una mujer actual, que trabajamos, que nos organizamos para seguir, ahora sí que cuidando a nuestros hijos y haciendo también lo que nos llena y lo que nos hace. Los artistas dicen que no hay competencia entre mismos artistas, sin embargo, a raíz de la muerte de Jenny Rivera, ahora surgen más cantantes de las que ya estaban y no podían tener ese cuadro. ¿Es así como surgiste en esa coyuntura? Bueno, mira, yo creo que el lugar que tiene Jenny es sustituir, no se puede sustituir, realmente es una persona que nos dejó mucho en el corazón por medio de su música y creo que finalmente yo con todo el amor y con todo el respeto estoy haciendo, ahora sí que este producto musical, este sencillo, pero finalmente creo que era única y cada una tendrá su espacio y el sol sale para todas. ¿A la ley del vestuario? Las operaciones y esta linea, esta marea de Guardia, que también llena a líneas, en Palenques, ¿qué te vas a diferenciar? Bueno, pues mira, mi propuesta es totalmente distinta, creo que finalmente cada una tiene su estilo, su propia belleza, su propia voz, Y eso es lo más interesante y lo más importante también para que el público tenga variedad y tenga de dónde elegir. A ley del vestuario, lo cuestionaron mencionarse estas bellugas que también se dedican a esto. El vestuario, ¿hasta dónde la línea sí y hasta dónde la línea no mostrarla? Bueno, mira, yo lo que tratamos de diseñar aquí con Alejandro Mata, que además es muy talentuoso, pues fue algo que sea cómodo para mí también en escenario, pero que a la vez sea sensual, bonito, pero sin llegar a ser tan exagerado. O sea, te vas a demostrar más talento de voz que el cuerpo. Pues mira, yo creo que finalmente siempre es lindo que también haya un equilibrio, ¿no? Y sí, bueno, lo más importante es que siempre cantaré y también a la vez pues haya esta parte que se vea bonita en el escenario, todo el conjunto, la banda, las bailarines, todo el show en total. ¿A qué más dedicados tenés un parque de la línea de Warga Strong? Bueno, pues definitivamente. Porque fue un material que yo estuve recopilando durante mi embarazo, entonces me está hecho con todo el amor, con todo el corazón. Y sí, realmente, fue casi cinco meses ya. El tiempo va a ser rapidísimo, ya están saliendo los dientes casi todo. ¿Hay la idea lista? ¿Hay la idea justamente que empiezas ahorita la promoción? ¿Es que sea difícil para ti de superar el segundo de tu bebé o lo vas a llevar a todas partes? Bueno, mira, siempre, como te digo, soy una mujer actual que nos organizamos, trabajamos, cuidamos a los hijos. Así es de que siempre hay momento para todo y es súper más importante que ya nos vamos a... Con el tiempo ya nos vamos adaptando y casi siempre está conmigo. De hecho, no duermo desde que nació, es más, desde antes que naciera, ya no duermo. Pero vale la pena porque es una misión, es un ángel. ¿Te acompañarán en la misma banda siempre? ¿O tendrás banda sin cuidado? Por ahora sí, por ahora va a estar esta misma. ¿A la idea propuesta? Gracias. 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 Gracias.